El verdadero impuesto al pueblo norteamericano no es lo que usted llama impuestos, son los gastos totales. Si el Congreso gasta 50 mil millones de dólares más de lo que entra, si el gobierno gasta todo ese dinero, ¿quién cree usted que lo está pagando? Por supuesto. Los árabes no lo están pagando. Santa Claus no lo está pagando. Un hada no lo está pagando. Eh, usted y yo como contribuyentes lo estamos pagando indirectamente a través de la tributación oculta. Su punto de vista. Y por eso el punto crucial es reducir los gastos totales del gobierno desde el punto de vista de la inflación. Desde el punto de vista de la productividad.